El aficionado tiene que exigir y está en todo su derecho, yo tengo que responder para poder jugar, al final me ha tocado otro rol que ahorita tengo que aceptar, tengo que ayudar al equipo, creo que lo más importante no es Joel, sino que León sea campeón, y la afición de mi parte es que haré todo, haré todo lo que sea mi máximo esfuerzo para esta liguilla demostrar e intentar que el equipo sea campeón.